Hay una posibilidad entre 800.000 de que tu hijo sea estrella del fútbol. Estrella de la música, una entre 32 millones. Una entre 35 millones para que sea presidente del gobierno. La probabilidad de que tu hijo tenga autismo, una entre 150. El autismo te habla. Sigue las señales. Sigue las señales.